Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque como sabemos detienen a un traficante dormido mientras su coche marca Tesla continuaba manejando. Y bueno, los oficiales del departamento policía de Wilson Mills aseguraron que recuperaron marihuana, metanfetamina y éxtasis de este lujoso Model 3. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el condado de Johnson, en el estado Carolina del Norte, detuvieron a un supuesto narcotraficante a finales de la semana anterior. Y bueno, luego de que el sospechoso se quedara dormido al volante de un coche marca Tesla circulando por la ruta estadounidense 70, según un informe de las noticias locales cuyo enlace se encuentra aquí. Y bueno, el departamento de policía de Wilson Mills señala que los funcionarios fueron alertados acerca de un conductor dormido detrás del volante de un Tesla Model 3 color blanco que se dirigía hacia el oeste el reciente día 23 de agosto. Y bueno, los agentes hicieron contacto inicial con este coche en movimiento y confirmaron que el conductor estaba durmiendo, lo que sugiere que el sospechoso estaba utilizando las funciones de piloto automático o conducción autónoma total de la marca Tesla. Y bueno, incapaz de despertar al conductor durante el transcurso de casi un kilómetro, un oficial del departamento de policía de Wilson Mills finalmente tuvo que colocar su vehículo patrulla frente al modelo Tesla para detenerlo. Y bueno, el oficial logró despertar al conductor antes de hacerle una prueba de sobriedad en el lugar y bueno, según se informó, se recibió el consentimiento para revisar el vehículo durante el cual los oficiales encontraron vapeadores que poseían diversas sustancias ilegales, incluidos 200 gramos de marihuana, 400 de metanfetamina y 400 de éxtasis y bueno, el conductor fue detenido por cargo de tráfico de drogas, posesión con propósito de vender, conducción imprudente y no respetar la luz de emergencia según los registros de arresto del condado. Y bueno, luego de ser llevado al centro de detención del condado de Johnson, el conductor fue puesto en libertad luego de pagar una fianza garantizada 50 mil dólares y bueno, he trabajado en este sector durante mucho tiempo y creo que ya lo he visto todo. Eso afirmó el jefe de policía de Wilson Mills, AC Williams, al medio CBS, al programa CBS 7 y bueno, el conductor se quedó profundamente dormido detrás del volante durante más de una milla después de que los oficiales lo encontraron. Siempre hay algo nuevo. Bueno, los sistemas de piloto automático y conducción autónoma total de Tesla poseen nombres que sugieren impresionante capacidad de autonomía pero continúan siendo ayuda a la conducción semiautónoma y no son tecnologías de conducción autónoma propiamente dicha y por lo tanto necesitan una supervisión constante de parte del conductor. Bueno, basta con decir que ya sea que esté traficando con sustancias clandestinas o simplemente esté cansado el volante, el uso de funciones semiautónomas nunca cambia a un descanso adecuado, nunca cambia obviamente los vehículos autónomos, nunca cambian esto de un descanso adecuado. Así que por lo tanto yo sigo, yo en mi opinión sigo creyendo que los vehículos autónomos no tienen para nada un futuro y no se deberían seguir probando y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.